Ahora que ya tenemos creada la tabla de base de datos donde vamos a guardar la información de nuestros clientes, pues notamos que no hay ningún registro, no hay ninguna información. Simplemente tenemos el lugar donde se va a guardar esa información. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo empezamos a meter datos aquí? Obviamente esto no es Excel, no se puede dar clic en una celda y escribir directamente. La forma en la que se introducen datos dentro de una tabla de base de datos es con la ayuda de un comando que se llama insert into. La sintaxis es relativamente simple. Escribimos insert into con un espacio separando y metemos el nombre de la tabla que vamos a usar para meter nuestra información. En mi caso sería clients. Después de que tenemos el nombre de la tabla, aquí tenemos un par de opciones. Podemos agregar la lista de los campos, que son estos de aquí arriba, que vamos a utilizar para meter los datos, digamos. O sea, puedes omitir algunos campos y nada más vas a crear un registro con ciertos campos. Esto pasa seguido cuando no tienes toda la información. Pero en mi caso, yo voy a meter toda la información, ¿no? De todas formas, aquí vamos a poner entre paréntesis los valores que van, o mejor dicho, el nombre de los campos que vamos a requerir, ¿no? Entonces vamos a ir colocando estos acá. Y finalmente dirección. Ahora, ya que tenemos la lista de los campos que vamos a insertar, solamente nos queda agregar los valores. Para eso necesitamos otra palabra reservada que se llama values. Después de escribir values, igual entre paréntesis vamos a necesitar escribir ahora cada uno de los valores que le corresponde a cada uno de los campos en la lista, ¿no? En mi caso yo ya los tengo. Vamos a copiarlos nada más. Y nuestro comando quedaría así. Quedaría insert into, el nombre de la tabla, seguido por la lista de los campos encerrado entre paréntesis. Después la palabra reservada values para indicar que a continuación vamos a meter encerrada entre paréntesis también el registro, ¿no? O lo que sería la tupla, como se le conoce en programación. Entonces hay que tomar en cuenta que los argumentos para values están separados por comas. Entonces, por ejemplo, client ID es el primer campo. Entonces el número uno va a ser el que le corresponde al campo client ID. First name es el segundo campo. Entonces John va a ser el valor que le corresponde a first name. Though a last name. Email le corresponde a este correo electrónico. Teléfono a este número de teléfono. Hay que notar que el número telefónico, aunque son números, se maneja realmente como tipo texto. Cuando creamos en el video anterior la tabla, ahí se creó como texto, ¿no? Entonces, aunque tú metas puros números acá, solamente lo va a seguir tomando como texto. No se pueden hacer operaciones aritméticas sin necesidad de, a menos que lo conviertas de texto al número, ¿no? Y finalmente, pues la dirección y el teléfono, ¿no? Ya que tenemos el comando hecho, yo lo voy a seleccionar todo. Vamos a eliminar la última coma y la voy a reemplazar por un punto y coma. A ver. Ups. Ahí está ya. Bueno, ahora que ya tengo el comando terminado, solamente se selecciona completo y le damos clic aquí en ejecutar query o F9. Con la tecla F9 también. Aquí en la barra de status, hasta abajo nos va a aparecer que ya se afectaron. Un renglón fue afectado, un registro. Y eso quiere decir que tuvo éxito. Y aquí nos dice cuánto tiempo tarda en insertarse, ¿no? Si yo regreso al query o a la consulta anterior, select, que va a listar todos los campos uno por uno, ¿no? Y va a crear un registro de la tabla clients. Voy a volver a ejecutar ese query. Y ahora ya me va a aparecer la tabla, pero con datos, ¿no? Ya voy a tener los datos que acabo de insertar. Ok. Ahora, un comentario breve acerca de llaves primarias. Por lo general, las llaves primarias, o mejor dicho, las llaves primarias son únicas. ¿Qué significa? Que si yo intento ejecutar este comando insert intu de nuevo, digamos que mi deseo, oye, fíjate que me equivoqué aquí con el apellido y lo voy a modificar, ¿no? Lo voy a modificar y lo voy a volver a insertar, ¿no? Para eso se vuelve a ejecutar el comando. Y yo, sorpresa, me acaba de generar un error que dice que el registro, el query en la tabla cliente, el registro no es único. Y hay un constraint que falló. ¿Qué significa eso? El nombre del campo que falló se llama client ID. Lo que quiere decir eso es que este primer campo, client ID, este que tenemos acá, vamos a ver si puedo ayudar un poquito. Este, esta liga, este va a recibir un valor de 1 de nuevo. Entonces, como ya hay un registro que existe con el client ID número 1, ya no puede haber otro con el mismo número de client ID, porque como son, es un campo único, cada registro debe tener un valor que ningún otro registro debe tener. Entonces, si tú intentas insertar un campo, aunque tenga valores diferentes, como en este caso, por ejemplo, smith no es el mismo valor. Aquí antes se decía do, y ahora dice smith, y mi lógica puede decirme, pero es único porque yo cambié el valor del registro en last name, y ahora ya es otro registro, ¿no? O sea, pues, incluso todos los demás campos pueden ser diferentes, pero si el campo específico, que es la llave primaria, o en el caso de algunas otras llaves, que pueden ser llaves compuestas primarias también, si la combinación de campos primarios, o un campo primario, digamos, que debería ser único, se repite, entonces ya no lo puedes volver a insertar. Lo que significa es que para que se solucione este problema, tienes que cambiar este valor a otra cosa. Pero entonces ya no vas a poder, estarías insertando otro registro, y estarías duplicando información. Entonces, vamos a ver en el siguiente video cómo actualizar esa información. Pero de mientras, vamos a continuar insertando registro. Ahora vamos a ver qué tal si, ok, ya inserté un registro, pero insertar un registro a la vez es como tomar el automóvil, ir al supermercado, comprar un artículo, regresar a tu casa, guardarlo en la despensa, y luego volverte a subir al automóvil para volver a comprar lo que sigue en la lista de la despensa. Eso no es práctico y es muy costoso. Entonces, la sentencia insert into tiene otra versión que puedes utilizar que sirve más que nada para que tú puedas insertar varios registros al mismo tiempo. Entonces, vamos a formatear esto un poquito para bajarlo acá y darle un poquito más de orden. Y así se ve un poquito más claro, no pasa nada. Y obviamente voy a eliminar este primer registro porque ya está insertado. Si yo quiero insertar un segundo registro, digamos, tendría que hacerlo de esta forma. Aquí estoy con el registro número 2, con Jane Smith, y obviamente ejecuto yo este comando y se vuelve a insertar otro registro, pero obviamente es muy tardado eso. Si yo ya tengo toda la información que quiero insertar a la vez, entonces sería más práctico hacerlo de una vez. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo inserto varios registros al mismo tiempo? o a la vez, ¿no? Si yo tengo un tercer registro, digamos, y lo quiero insertar al mismo tiempo que el anterior, lo único que tengo que hacer es al final del paréntesis colocar una coma y eso quiere decir que puedo insertar otro par de paréntesis para insertar el tercer registro. Entonces, si yo empiezo a separar con paréntesis los registros, puedo insertar los registros que yo quiera. Desde el punto de vista práctico, no hay límite de cuántos registros puedas insertar, siempre y cuando tu motor de base de datos tenga la capacidad. Por lo general, son muchos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya depende de cada caso de uso, ¿no? Entonces, yo puedo ir insertando más registros siempre y cuando los esté separando por comas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es insertar el resto de los registros y ahora ya tengo el registro 2, el 3, el 4 y el 5. Todos están separados por una coma al final. Aquí se ve. El último registro no lleva coma porque es el último. Ya no sigue nada después de ese registro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a seleccionar toda esta sentencia y le voy a dar clic a F9 o aquí en ejecutar query. Me dice que ya se terminó el query exitosamente. Tardó este tiempo en milisegundos y los registros afectados fueron 4. Eso quiere decir que 4 registros fueron afectados. Son el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea, 4 registros. Si yo me regreso al primer select, a la sentencia select original y le doy clic a ejecutar query, ahora voy a ver que ya tengo en mi tabla los 5 registros completos. Ahora sí, recuerda que si alguno de estos inserts te da un error de colisión con la llave primaria, lo único que significa es que el client ID que elegiste ya está utilizado. Ahora, nota cuando... Supongamos que tú tienes la necesidad de insertar un montón de registros, pero no es necesario que tú te sepas el número consecutivo en el que va la lista. Tú puedes ir agregando más registros sin necesidad de eso. ¿Cómo hago eso? Para eso necesito yo una variante del... Bueno, no una variante, simplemente se hace lo mismo que en el insert into, pero retiramos el campo client ID. Si nosotros recordamos cuando creamos la tabla clients, déjame ver si la puedo editar acá. Cuando crea... Este es el código DDL, o Data Definition Language, o el código fuente para crear la tabla clientes, clients, ¿no? Como el campo client ID es un primary key en SQLite, en SQLite 3, eso hace varias cosas. Una de ellas es que aparte de que este campo va a ser único, o sea, no puede tener valores en la misma tabla que repitan valores en este campo, también va a ser autoconsecutivo. ¿Qué significa eso? Que si tú no le metes ningún valor por defecto, o como quien dice, si tú no me das el valor, entonces lo que yo voy a hacer como motor de base de datos es asignarle uno, y va a ser el consecutivo siguiente que le corresponda. ¿Qué significa eso? Regresamos aquí al código fuente del insert, y lo que voy a hacer es, vamos a copiar esta parte del insert, into, para crear un nuevo insert. Ahora, lo único que voy a hacer es, ¿sabes qué? Yo no quiero meterle el client ID, entonces voy a eliminar ese campo de la lista. De hecho, puedes eliminar campos que no tengas. Digamos, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguno de estos campos. Solamente tengo primer nombre y apellido, ¿no? First name y last name. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, pues voy a agregar esos dos valores, entonces, voy a usar los míos, a ver. Jorge, y separado por comas, el apellido, ¿no? Ahí está. Y al final, un punto y coma. Ahora, ¿qué va a pasar aquí con esto, y los valores que no metí, incluyendo el client ID, que es la llave primaria? La llave primaria tiene que ir a fuerzas, entonces, ¿qué va a pasar? Yo ejecuto el query, y me dice que sí lo logró insertar, que fue un éxito, y que un registro fue afectado. Si vuelvo a hacer un select a esa tabla, para ver el dato, yo voy a verificar que, mira, aunque yo no le puse un client ID, el motor de la base de datos le asignó uno. Esto es debido a que el campo client ID se definió como primary key. Entonces, este mecanismo de que automágicamente aparece el número consecutivo correspondiente que le toque, ¿no? Eso lo hace el motor de la base de datos. Como yo no agregué los otros, los otros tres campos, que son el correo, el teléfono y la dirección, entonces, el motor de la base de datos autoinsertó automáticamente el tipo de dato nul. Nul significa ausencia de dato. En español, eso significa algo así como que, ¿sabes qué? No sé qué va aquí. No sé. Se ignora. Es desconocido. Entonces, tú puedes interpretar nul como desconocido en español, podría decirse, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos programadores utilizan nul como su equivalente. Ah, ¿sabes qué? Este, es una cadena vacía, o mejor dicho, ponle blanco, no hay nada, ¿no? O sea, no, no significa que está en blanco, porque esta persona puede tener un correo, simplemente es desconocido. Entonces, nul significa desconocido. Teléfono. ¿Sabes qué? Yo no tengo el teléfono, no me lo dieron, no lo puedo capturar, no tiene teléfono. No, no es cierto. No significa que no tenga un teléfono, significa que es desconocido. Entonces, por eso le ponemos nul. Dirección igual. Si la dirección aparece como nul, no quiere decir que no tenga dirección, simplemente que es desconocida. Entonces, hay que tener mucho cuidado, más que nada, cuando se utilice nul como en validaciones, por ejemplo, o comparaciones y ahí es ahí en el futuro donde nos vamos a dar cuenta de la importancia de saber manejar nul, ¿no? Pero de momento, pues ya ha visto cómo insertar datos en una tabla y hasta el momento, pues todo ha sido muy fácil. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si en el futuro nos dan el dato que nos hace falta? Por ejemplo, nos dan el correo, la dirección, etcétera. Y, o decimos, ¿sabes qué? Como en el caso de John Doe, hay que cambiar ese apellido porque estaba mal, ¿no? Nos lo dieron mal y, o ya tenemos el valor, ¿no? Entonces, vamos a aprender ahora a continuación cómo actualizar registros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!